¡Vamos amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Bailen con nosotros! ¡Vamos para mi casetito! ¡Arriba! ¡Vamos a mover la trampa como un elefante! ¡Lefante! ¡Se regala este show! ¡En la ciudad de Stras! ¡El circo llegó! ¡Hay muchos animales para ver! ¡Leones y elefantes con los que me asombraré! ¡Papas y caballeros! ¡Niñas y niños! ¡Ahora van a hacer lo que hago yo! ¡Nos vamos a mover como elefantes y rugiremos como leones! ¡Uno, dos, tres! La trampa de elefante tú mueve La trampa de elefante tú mueve La trampa de elefante tú mueve Y ruges y ruges como un león La trampa de elefante tú mueve La trampa de elefante tú mueve La trampa de elefante tú mueve Y ruges y ruges como un león Porque la puerta puede caminar El aire puede pasear La trampa de elefante no mueve La trampa de elefante no mueve Y ruges y ruges como un león